Que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. Que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Yo también constaté que Carlos Slim se opone, no por, entiendo, por no estar a favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo o más, porque sería extra, que eso se debe de considerar, que se debe de permitir que el país requiere de más trabajo. Ese es un punto de vista. Y ayer Carlos Bremer dice, no, 40 horas, porque el trabajador tiene que tener más tiempo para estar con la familia y también es válida y también es válido, ¿no?, lo que él plantea. Entonces, es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. ¿Qué está sucediendo no sólo en Estados Unidos, que es por hora, sino en otras partes donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada, y que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12. Cuando quitamos lo del 14, no había acuerdo y lo que se combinó fue dar un plazo para debatirlo más y al final los empresarios aceptaron. Pero hubo tiempo, porque sí los legisladores son representantes populares y pueden ellos. Es su facultad modificar las leyes, pero en estos temas, ¿por qué no consultar y escuchar a todos? Sí, pero pasaron de noche, con todo respeto. Ustedes porque es su trabajo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no se enteró. ¿Invitaría a hacer algo semejante como con la reforma eléctrica, presidente, que iban y se exponía...? Sí, que todo mundo se dé a conocer su punto de vista. Sí, pero no sólo serían los partidos, sino que se convoque a empresarios, que se convoque a los dirigentes obreros, desde luego a los trabajadores, a laboristas, expertos, a todos. Y hay opciones, nada más que no puedo yo adelantar nada, pero primero lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12. O sea, no necesariamente que salga en este periodo de sesiones, en este periodo legislativo, hasta diciembre, pues, si no... Puede ser en el próximo, sin problema. Es más, si se termina el periodo de sesiones, se puede abrir... Un extraordinario. No, el debate. O sea, incluso antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos, y regresando, se define. Por ejemplo, hay muchas opciones. O sea, puede ser de manera progresiva. Sí, todo lo que es a favor del trabajador se tiene que considerar como un acto de justicia. Pero también es importante tomar en cuenta a todos los factores del proceso productivo. O sea, antes o durante el periodo neoliberal se pensaba que lo único que importaba era el capital y no el trabajo. Ahora ya se ha ido entendiendo de que no se hace mucho para no ser tan categóricos sin el trabajo. Ahora que inauguramos ese bello aeropuerto de Tulum, yo decía la primera felicitación es a los trabajadores porque yo estuve visitando esa obra diez, quince, veinte veces y ahí estaban los trabajadores. Y ya cuando inauguramos ya no estaban. Ya estaban seguramente en otra. ¿Pero qué hacemos sin los trabajadores? ¿Quiénes hicieron eso? Los trabajadores. Entonces, sí tomar en cuenta a todos y sí también es importante el capital, las empresas y buscar la conciliación. Pero escucharnos todos. Entonces, que no haya plazos así. el 12 ya ¿cuántos días faltan? No, porque queda la impresión de que no hubo consulta. entonces, yo sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego que se resuelva. Y vamos a fijar nosotros desde el gobierno una postura en su momento. Gracias. 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 Gracias.